7 y 20 de la mañana nos vamos a desayunar y nada a las 9 tenemos la gran aventura que consiste pues una lancha que te mete debajo de las cataratas y tienes el bautismo los campeones 8 25 empieza las 9 la actividad pero primero tenemos que sacar la entrada pues aquí tenemos el mapa del parque ahora mismo estamos aquí y vamos a hacer esto la gran aventura que vamos a ir hasta debajo de las cataratas y después iremos a la garganta del diablo cogiendo un trenecito y por último tenemos el circuito azul que es el superior y el amarillo que es el inferior así que nada vamos para adentro y a disfrutar somos los primeros del parque lucy los primeros en pasar frío joder al sumergirnos en la jungla la emoción era palpable parecía el comienzo de una expedición hacia un rincón oculto del mundo ahí están todas nuestras pertenencias en una bolsa estanca y nada a hacer la aventura y nada a hacer más y nada a hacer por la gente no se han tratado a hacer más y nada a hacer por la gente me three un poco te y nada a hacer y nada a hacer Estos parques durazos, ¿eh? 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 Y ahora llegó el gran momento, el bautizo de agua. ¡Felazos parques durazos, ¿eh? ¡Felazos parques durazos, ¿eh? ¡Felazos parques durazos! ¡Felazos parques durazos, ¿eh? ¡Felazos parques durazos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya ha terminado el pequeño viajecito en tren y ahora vamos a ver la estrella del lado argentino que es la garganta del diablo que por cierto Iguazú en guaraní significa mucha agua Hasta julio este circuito estaba cerrado porque el agua estaba muy alta y se llevó por delante muchas de estas pasarelas así que ha sido apenas hace un mes cuando esta maravilla se ha reabierto mirad ya se ve la espuma de la garganta del diablo y vemos los restos de la antigua pasarela y se la llevó la riada y lo he dicho delante de lo que reconstruí, pero mirad, aquí hay gente hasta en silla de ruedas Ya estamos llegando a la garganta, ya se puede escuchar el agua, se escuchan también los helicópteros, algo grande se viene, algo grande se viene Ya estamos llegando al final, esto es increíble, nada, ahora a disfrutar Esto es increíble, nada, ahora a disfrutar Aquí estamos Lucy, la impresionante garganta del diablo Impresionante Hay que confiar en que esto no se caiga, que mira Por ahí vas para abajo Que increíble, que increíble, la garganta del diablo Ya veis, la pasarela final no es muy grande Pero las vistas son espectaculares Y nada, con todo el dolor de nuestro corazón Decimos adiós a la garganta del diablo Pero es que aún nos restan dos circuitos El superior y el inferior Allá vamos Esta pasarela es impresionante Porque es larguísima Estás cruzando todo este tramo Que es que es inmenso Inmenso Desde el aire se aprecia mucho mejor la longitud de este tramo Aquí vamos a comer Y en cuanto se acerce la bolsa Nos ha atacado el amigo Esto parece Chamartín Con Oscar Puente Después de un chute de cafeína Que falta ciudad porque ya nos estaba entrando la modorra Vamos a hacer el circuito superior Que recibe ese nombre porque vas por encima de las cataratas Aquí lo podéis ver Es el azul Este Vamos por aquí encima Y después vamos a hacer el inferior Pues aquí da comienzo El circuito superior Con una longitud de 1750 metros Comienza con el salto dos hermanas Y desde luego que era impresionante Ya que ante nosotros Teníamos el jardín del Edén Y desde luego30 metros ¡Gracias! Sin palabras, Lucy, sin palabras, ¿eh? Era una misión imposible elegir a qué punto mirar, ya que la belleza y las fuerzas de las cataratas de Iguazú estaban por todas partes. ¡Gracias! Estos de aquí son los saltos que esta mañana nos han mojado. Y esta va el Salto San Martín, 220 metros de altura. ¡Vamos! Hay un montón de antiguas pasarelas que están destruidas. Fijaros lo cerca ese que estaba del borde de la cascada. ¡Gracias! 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 Ya estamos finalizando aquí Nuestros últimos metros En el circuito superior Que ha sido Impresionante Ese arco iris que se ha formado Ante nosotros Me ha gustado más el circuito superior Que la garganta del diablo Así que nada, lo dicho A ver el inferior Y a ver que nos parece De vuelta al faro Ya estamos Han pasado casi 4 horas Desde que pasamos por aquí Podemos ver el hotel Meliá Este hotel de lujo Que está dentro del parque nacional Y antes de venir Dije, bueno, ven a ver cuánto cuesta una noche Nos damos un capricho 550 euros la más grata y básica Así que nada Vamos a disfrutar de las vistas Que esas son gratis Vamos Este es el rápido que hemos pasado esta mañana En este punto Hay una placa homenaje A Cabeza de Vaca Descubridor de las cataratas En 1541 Yo no Y ya estánON Y desde aquí se puede ver por donde íbamos antes en el circuito superior. Y esta parte del circuito está cerrada, pero ibas a ir ahí al lado de la cataracta. ¡Qué pena! ¡Una ducha! Ya son las 4 y media de la tarde, lo que significa que llevamos 6 horas dentro del parque. Así que ya nos despedimos. Estamos llegando a la entrada del mismo, que nos va a venir a recoger nuestro conductor. Y de este modo, terminó nuestro día en Iguazú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!